Además, usted me ha inspirado una fuerza para luchar por cambiar las cosas que están mal en nuestro país que yo no tenía. Qué lástima que tenemos que poner tierra de por medio porque somos un buen equipo. Pues sí, tan buen equipo somos que no se imagina la cantidad de llamadas que he recibido para felicitarnos por nuestro primer artículo. Estoy ansioso por verlo, pero este no es nuestro trabajo. Este es su trabajo. No, 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 yo no hubiera podido hacer nada sin sus informaciones. De verdad que lamento muchísimo que no podamos seguir trabajando juntos y tanto lo lamento que estoy a punto de decirle que reconsidere su decisión de no vernos más. Y lo digo solo por el trabajo, por esa lucha que queríamos en contra de la corrupción. Y como usted dice, sin testosterona, sin estrógenos, sin hombre y sin mujer. No podría. Un día u otro daría un regalón. Y con el respeto que me merece, mejor poner a distancia. ¿Les deseo lo mejor? Lo mejor lo estoy dejando atrás. Y no quiero tener la sensación de que estoy dejando pasar la oportunidad de ser feliz. Suerte. ¿Me podés pedir con un abrazo? Está sonando el celular en mi carro, lo dejé allá, debió traérmelo. Pero espéreme aquí, no se mueva, no huya. Voy a enderezar esto y espero que esto enderece mi vida amorosa. Con este toque, Carmen y Elena va a creer que yo vengo todos los días por aquí. Ay, Juli, tú eres un genio, papá. Pronto te van a dar tu premio Nobel. No se vaya a meter en tanto lío. No se vaya a estar metiendo con locos armados. Que ustedes tengan mucho cuidado con el café del periódico. Esa posima mata cualquiera. Gracias,段 Esa. Espero que no se sea video Politik David. La vida es un papá. Gracias. 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 Porque logras cosas digamos que la gente se acompañaba Manipulada. Perdóname, Rafaela, por, bueno, por tenerte abandonada durante un mes, pero es que en la casa han habido muchos problemas. Y bueno, como para ti lo más importante es la familia, pues yo he estado dedicado a eso, mi amor. Julio, ¿usted está llorando? Hombre, es mejor que se calme, porque su salud no está como para eso. Eso me pasa a mí por estarme preocupando de un hombre tan llorón. Perdóname también, Rafaela, por haber venido acompañado, pero se trata de una amiga. Bueno, después hablamos de ese tema. Bueno, cariño, me tengo que ir, ¿eh? Tú nunca me pediste que te probara nada, aunque tengo el defecto de parecer un mentiroso. No, Rafaela, las cosas en el mundo han cambiado tanto que uno tiene que estar probando esto y probando aquello. Bueno, la vida parece, pues, como si fuera un juicio permanente. Tenga, don Julio. Usted me va a perdonar, ¿no? No, pero, bueno, todos tenemos derecho a averiguar la verdad, ¿no le parece? Ya no podemos ir. Es que para mí también es un sacrificio venir aquí, no sé, el cementerio me deprime. Y más cuando sus habitantes interfieren en nuestra vida sentimental. El hombre se divorcia, pero no por mí. No, claro. ¿Por quién va, Singer? Y esas lágrimas tuyas, mi amor, son por Brad Pitt. Ay, me da la necedad. Yo lo que necesito, chica, es que tú me digas en este momento, mira, tranquila, este, Clara, que dentro de una semana todo va a estar bien y tú tienes tu matrimonio, tienes tu esposo y él va a hacer su vida y tú vas a hacer la tuya. Y eso es... Eso tiene tanta verdad como que nos acabamos de pedir para siempre, chica. En serio. Adelante. Permiso. Clara. ¿Esto es para usted? Gracias. Permiso. Para siempre. Mi amor, yo creo que lo colía lo que quiere es dejar la puerta, pero bien abierta, chica. Mija, hey. Cierra la boca que te va a entrar un avión. A ver, ¿qué es lo que te dice el loco ahí, poes? Lle, le, le. Permítame que celebre con un aplauso lleno de flores tu extraordinaria idea de haber nacido. Para mí es un orgullo amar a una mujer que tiene tanta... Ay, Clara, yo quiero uno así, chica, mamá. Ay, yo quiero de eso. Para mí es un orgullo... ¿Cómo es cosa? Sígueme leyendo. Para mí es un orgullo amar a una mujer que tiene tanta belleza afuera y tanto ser humano dentro. Ay, qué bello. Yo quiero. No, Paulina. ¿Qué? Estuve conversando con el director de infraestructura y él me dijo que podía conversar con usted lo de la carretera de Oriente. Y le voy a ser franca. Yo necesito ganar esa licitación. Bueno, estaríamos hablando de un porcentaje del 15% a la aprobación del contrato. ¿Qué le parece? Perfecto. Entonces le hago llegar los recaudos cuanto antes. Muy bien. Hasta luego. El asunto resuelto. Buenas, ¿cómo está? Yo soy el ingeniero Bonifacio Bosa. Soy el inspector de obras de la alcaldía. Él es mi asistente. ¿Qué tal? Y nosotros estamos aquí para proponerle un proyecto. Claro. Como usted sabe, tiene que pagar una comisión, como siempre. ¿Está interesada? Bueno, sí. Sí. Por favor, tomen asiento. Gracias. Muchas gracias. Bien. Usted dirá. Bueno, a ver. Hay un programa para las mejoras y acondicionamiento de la cárcel de mujeres. Y nosotros pensamos que usted y su empresa constructora nos puede ayudar. ¿Cómo dice? Es que como usted maneja su empresa a punta de pago de comisiones y sobornos, bueno, nosotros dijimos, esta es la persona que nos puede ayudar. Bien. Yo entiendo que usted quiera que su empresa prospere y vaya para adelante. Y que se maneja en el submundo de la corrupción para poder hacerlo. Yo entiendo que hay muchas personas que lo hacen. Pero eso es delito. Mira, yo no estoy entendiendo. Así que hágame el favor de decirme, ¿qué quiere? Nada. Sino lo que le dije. Estamos buscando una ayuda para las mejoras de la reclusa en la cárcel. Y usted tiene cómo sufragar eso. Así que venimos para acá para su colaboración. Asistente, hágame el favor y tome la donación de la señora. No, no. Es la primera cosa que yo voy a llamar a seguridad. No va a llamar a nadie. ¿Qué es lo que quiere? Ya le dije. Quiero que nos ayude a las mejoras de la reclusa. Especialmente de la reclusa Cira Montoya. Esta es la verdad de mi vida. Paulino y no Pedro Lías. Aunque en mi pecho, chica, no haya un concierto de percusión, sino desesperanza, desilusión y desgaste. Clara, estás como fatalista, ¿sabes? Tú en vez de decirte eso, tú agarras y te paras frente al espejo y dices... No, hombre, Clara. Lo que estás cortando es rabo y oreja, mija. Porque tenía dos hombres, dos. Así, loquitos, loquitos por ti, mi amor. Eso no es ninguna vagatela, déjame decirte. Pero un hombre que no le hace el amor a su mujer desde hace un año no está precisamente loquito por ella. Hay algo en Paulino que no me cuadra. Te lo juro que no me cuadra. Claro. Y yo sé qué es. Que es tu marido, Clara. Que es tu marido. Y los maridos, mi amor, tarde o temprano, son aburridos. Ya lo dijo... No sé qué, no sé qué. Un hombre soltero está incompleto. Cásalo y está acabado. Además, Clara, si Paulino fue capaz de escribirte una tarjeta tan lírica, mi amor, no sé, a lo mejor hasta tiene remedio al pobre. Es que el problema es que... Para mí no me apetecen los lirismos de Paulino, sino que... Claro. Que los lirismos que te apetecen son los de Pedro Elías. Y que tú quisieras, Clara Ramírez, que estas flores y esa tarjeta fueran de él, ¿verdad? Ay, Sulaima. Eso es lo que dice mi corazón. Pero mi conciencia agradece. Agradece que sean de Paulino. Usted con todo lo que es, no es menos delincuente que Cira Montoya. ¿Sabe por qué? Porque Cira está presa por un muerto que no era de ella. Pero era mío. Era mi dolor porque era mi hijo. Y si es verdad, Cira Montoya no fue quien lo mató, pero ella lo llevó hasta la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque si mi hijo no la hubiera conocido, tan sencillo como que no se hubiera metido a ladrón y tampoco habría tenido el destino que tuvo. Fue él quien la metió a ella en la estafa, en el robo. Ella era una muchacha con esperanzas, con sueños. Que su hijo le volteó para siempre. Yo, chico, no tengo nada que ver con sueños, ni esperanzas, ni nada de esas estupideces. Porque tan sencillo, chico, como que si yo puedo pagar para que esa mujer no tenga un minuto de tranquilidad, lo voy a hacer. Y si puedo tenerla metida en la cárcel toda la vida, lo voy a hacer. De por vida, ¿me entiendes? Ya lo dijo Chejo. Qué grosera es la vida, Che. Sí, qué grosera es la vida. Encárgate de esto, ¿no? Sí. Buenas, buenas. Buenas. Caramba, ¿cómo está el cuarto poder? Jorobando como siempre. Porque eso es lo que saben hacer ustedes las periodistas. ¿Y por qué se quedaron tan calladitas? Ah, seguro estaban hablando mal del gobierno, ¿no? ¿Cómo estás, mi amor? Hola. Bellísimas las flores. Gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo voy a estar con una esposa así? Leí tu artículo. ¿Vos? No me metas en problemas, Clara. Clara, la esposa del secretario general de gobierno debería estar con un traje de diseñador, con una cartera de marca, de coctel en coctel, y no tratando de ayudar a los pobres y necesitados. Tú lo que eres es un resentido igual que Cira Montoya. ¿Y sabes algo? A mí no me importa que te lleves ese dinero, porque yo lo puedo hacer así, mira, así. Pero Cira Montoya se queda en la cárcel. ¿Cómo puede vivir con eso, ah? ¿Cómo puede verse al espejo sin vomitarse encima de la porquería del reflejo de alma que tiene? Se puede, créeme que se puede. Como también se puede reír cuando uno se da cuenta de que una ladrona como esa está en el lugar que le corresponde. Y te juro que no voy a descansar hasta pisotear su lápida. Bueno, si no es que la meten en una fosa común, antes, claro. ¡Pandero, tenés género, por favor! Cira va a salir de la cárcel y va a salir a patearte el trasero. ¡Eso te lo juro! Mira, muchachito, yo pagué 50 millones para que esa mujer esté donde está. Así que vas a tener que pagar mucho más para sacarla de ahí. Bueno, lo pagaré. Yo te juro que voy a conseguir ese dinero. Y lo que te quité hoy no será nada en comparación a lo que te voy a quitar. Pero tanto a ti como al juez que le pagaste, le voy a robar la libertad para darse la Cira. Te tengo una propuesta indecorosa, mi amor. Me hablaron de un hotelito en la isla Gaviota, que es excelente para las lunas de miel. ¿Qué te parece si el próximo fin de semana nos damos ese justico? Y lo que pasa es que tendría que averiguar porque de repente tengo guardia. Vamos a ver. Bueno, yo los dejo para que hagan. Chao, suena. Ven en tu casa, Polina, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué te pasa? Que estás rara. Estoy cansada, Polina. ¿Es eso? Seguro. No será por el episodio que pasó con Loco Lía. Mi amor, yo sé que yo me porté mal. Ya me pediste disculpas. No te preocupes más por eso. Lo que sí me gustaría es que, bueno, que le eches una llamadita a la familia Ferrer. Sí, le pides disculpas. Yo quisiera que todo quedara bien aclarado. Estoy de acuerdo contigo. Las cosas, mientras estén más claras, mejor. Pero, Elías. Epa, pero, Elías. Pero, Elías. Epa. Aterriza, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te pregunto yo a ti? Allá afuera está tu mamá como una loca con el muchacho ese que... Ay, ya va, ya va, ya va. La última vez que te vi esa cara fue en el funeral de tu abuelo. ¿Qué tienes? Nada. Que preferí quedarme solo que ser feliz. Caramba, este artículo es gozado, ¿ah? Pero así es mi mujer, cara. Valiente y honesta. ¿Te gustó lo que te escribí? No conocía esos totes de poeta. Pero sí me gustó, estaban bonitos. Gracias. Caramba, claro, pero no me lo digas así tan... tan burocrática, ¿vale? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no le pones un poquito de sentimiento? Mira, fíjate una cosa. Te mandé una flor. Te escribí una nota que me tardé tres horas en hacerla con la ayuda de un libro que se llamaba Las más bellas historias de amor. Y te estoy pidiendo que te vayas conmigo de luna de miel. Y tú me respondes así como una recepcionista de aeropuerto. Entonces, claro, ¿qué voy a pensar yo? Mira, yo no creo que te esté respondiendo como una recepcionista de aeropuerto, Paulino. ¿Y cómo se supone que una esposa, o sobre todo una mujer enamorada, debe responder? Clara, yo escuché todo lo que le dijiste a Zulayma. ¿No? ¿Sí? Y yo necesito que tú seas sincera conmigo. Por mucho que me duela la verdad, yo necesito saber si tú estás enamorada de Pedro Elías Ferrer. La vida está llena de opciones. De eso se trata, izquierda. De que uno trate de escoger la mejor opción. El problema está cuando te das cuenta que la opción que escogiste es la incorrecta. Y entonces empiezas a soñar con la otra opción. ¿Cómo sería mi vida si yo no me hubiese casado con Aida, por ejemplo? ¿Hubieses tenido a Regina, Paul? No, no, es que yo no me arrepiento de Regina. Yo me arrepiento es de haberme casado con una mujer que no amo. Fracasé. Mi matrimonio fracasó y por mi culpa. Caparada, en los matrimonios siempre hay dos. Sí, sí, yo sé. En el mío también habían dos, pero viento de lugares diferentes. Es por eso que me voy a divorciar, hermano. A mí no me gusta sentirme así. Yo no quiero sentirme solo. Mucho menos después de haberla conocido. ¿Tú sabes quién es Clara Ramírez? ¿La periodista? Sí, la que escribe en el diario La Moral. Sí. ¿Ves? Ese es otro ejemplo de lo que pudo haber sido y jamás será. Mira, a mí con ella me pasa algo bonito. Yo siento que estoy vivo. Pero bueno, está casado. Si la revolución bolchevique tumbó a los ares en Rusia, todo es posible en esta vida. No. Yo no le quiero destruir su matrimonio a nadie. Ya suficiente tengo con haber destruido el mío. Y que mi hija sufra por mis problemas. No, no. ¿Cómo le hago yo eso a otra gente? ¿Qué hago, Vale? Camarada, ya su pena forma parte del colectivo. Así que cualquier acción que usted tome va a ser respaldada por su amigo aquí presente. Usted está cerrando un libro. Y comenzando uno nuevo. Clara, yo no te voy a acocer apuñalada. Y tampoco te voy a mandar a la hoguera porque me digas que sí. Yo lo único que necesito es que tú seas sincera conmigo. Porque no hay nada más, más terrible que un hombre engañado. Y tú lo sabes porque en algún momento tú sentiste que yo te engañaba con otra mujer. Entonces, respóndeme. ¿Tú estás enamorada de Pedro Elías Ferrer? Mire, Bobino, yo sé que... Estas flores significan... Bueno, que tú... Aunque ya no seas el mismo. Que tú... Bueno, que tú has cambiado. Significa que te interesan todavía tu... Bueno, tu familia. Tu hijo y hasta yo. Así que antes de decir cualquier cosa, yo quiero que sepas que yo aprecio todo esto y que... Clara, aquí no estamos hablando de los principios, de la moral y de las buenas costumbres. Ni tampoco estamos hablando de una familia y de una pareja. No, no, no. Aquí estamos hablando de lo que sentimos Clara Ramírez y Paulino Almeida. Sinceramente y sin tapujos, Clara. Si yo te digo a ti honestamente que tú sí me importas mucho en mi corazón, yo quiero saber qué es lo que pasa en el tuyo. Ay, vale. Después de este huracán en la vida, hermano, ahora es cuando yo más necesito de mis amigos. No te me pierdas, ¿vale? Llámame. No olvides. No, 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 no. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasó, camarada? Yo siempre pienso en usted porque es un hombre correcto. Ah, que quiere lo bueno, que ama la justicia. Justicia. Precisamente. Lo vine a invitar a una reunión. Sí. Se trata de una mesa de discusión para analizar los problemas de nuestro pueblo. Para ver qué podemos hacer por la gente. Contreras no ha hecho nada. La corrupción anda suelta como perro callejero. Esto no puede seguir así, hermano. Yo siento que esto es como una olla de depresión que está a punto de explotar. ¿Qué tal? ¿Te animas? No sé, chico, no sé, no sé. Yo ahorita no estoy de ánimo para mesas de discusiones. Si es por discutir, mira, yo aquí tengo sofá, escritorio, silla, hasta cama de discusiones tengo. ¿Qué es lo que quieres que te diga, Paulina? La verdad, claro. Estás enamorada de Pedro Elías Ferrer. Lo admiro, lo respeto y me siento bien con él. O sea, estás enamorada de él. Se trata de una conspiración. Bueno, esto no tiene otra salida. Nos vamos a reunir con un coronel que está cocinando algo. No, hermano. Yo soy pacifista. Yo no me anoto ni con el plomo ni con la guerrilla. No, hermano. Ven acá, ¿quién está hablando de guerrilla? Vale, tranquilo. Se trata de golpear, de llegarle a la gente, chico, para que el pueblo se organice y pueda luchar contra la corrupción. Bueno, soy pacífico y sin armas yo me anoto. Pero eso sí, tú pagas el almuerzo. ¿Un cafecito? Caramba. Qué bueno. Buen provecho. Pruébalo. A ver si está bien de dulce. Muchas gracias. ¡Ey! Ya vengo por ti, dinerito mío. Solamente tengo que embobar a tu dueño para sacarte de allí. Pedro Lía ni siquiera bebe. Así podría emborracharlo y sacarle la llave de la cartera. Voy a tener que embobarlo con otra cosita. Enamorada no, Paulino, por Dios, enamorada no. Yo a ese señor lo acabo de conocer y estoy casada. Y esas son dos razones suficientes como para que el corazón no se me vuelva loco. Entonces sientes algo por Pedro Lía Ferrer, por lo menos sé dónde estoy parado, Clara. Yo quiero que tú entiendas que si yo me fijé en él fue porque me escuchó, porque me hizo sentir importante, solo por eso. Yo no lo hago, Clara. Bueno, por supuesto que no. Buscaste en otros brazos lo que yo no te supe dar. Es comprensible. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con él? Paulino, no, es que esto tú no entiendes. Mira, sí, sí sentí algo por él. Sí siento algo por él, pero ese algo yo no quiero que sea él. Él no es mi futuro. Mi futuro eres tú, mi familia, mi hijo. Lo único que quiero en esta vida son ustedes, más nada. Tú me estás hablando en serio, Clara. Porque yo no quiero que tú juegues conmigo. Yo sé que yo no he sido un gran esposo, pero yo jamás te he mentido y yo no quiero que tú lo hagas conmigo. Entiende que para mí no es fácil saber que a ti te gusta otro hombre. Eso es lo que tú quieres, Clara. Tú estás segura. Tú quieres estar con nosotros cuatro, juntos. Eso es lo que quieres. Sí, yo quiero... Yo quiero inventar mi error. Y yo los míos. Entonces vamos a empezar, pues. Te invito a cenar conmigo, como lo hacíamos antes. ¿Te acuerdas? Tú y yo solo. Ay, dale, daría cualquier cosa porque se me quitará este desgraciado dolor de cabeza. ¿Se te quitó? No. ¿Y ahora? Tampoco. Pero, ¿sabes qué? Todavía sucede que yo ofrecí una recompensa. Si yo no hubiera dicho que quería cualquier cosa, ¿tú me hubieras besado? Yo no necesito que me digas nada para querer besarte. ¿Tú crees que habrá más que un beso en nuestros recuerdos? Shh. Te dije que no hablemos de recuerdos entre tú y yo. Nosotros lo que tenemos es puro futuro. Tú vas a ver. Yo te voy a sacar de aquí. Hoy hablé con la mujer que te metió presa. ¿Qué? ¿La viste? Pero, ¿cuándo vino? ¿La viste? No. La vi en su empresa próspera y miserable que tiene. ¿Y ella vino para acá? Sí, pero no dijo nada nuevo. Solo que iba a hacer todo lo posible porque yo me pudiera aquí, como siempre. ¿Y tú cómo fue que la fuiste a ver? No entiendo. Quería conocer a esa mujer. Y me di cuenta que es una basura. Que puede estirar al botadero para envenenar a los amuros. Pero una basura con dinero. Eso da poder. Cosa que ni tú ni yo tenemos. Mira, y... Y hablando de basura, me voy a ir esta noche. Pase lo que pase, me voy a ir. Así me clave en diez estacas en la cabeza. Que por lo menos se me va a quitar este imbécil dolor. Vente conmigo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero para dónde? Para la calle. ¿No es para dónde quieres ir? ¿La calle? Aquí lo que viene es la crema innata. Y la gente afuera pidiendo para comprar un pan. Camarada. Cumplo con informarle que usted se ve sumamente conmovedor cuando está triste. Pero más conmovedor y más triste me veo yo cuando no me prestaba atención. Disculpa, Alejandro. Lo que pasa es que... Bueno, chico, ¿tú sabes qué es lo que pasa? No, claro. No, claro no, clara. Ella es lo que me pasa. No sabes de qué manera me pasa. Yo no tenía por qué conocerla, ¿vale? Yo nunca debí abrir la ventana frente a ese paisaje maravilloso, hermoso, inalcanzable, ¿no? Pero bueno, chico, volviendo a lo tuyo. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Cómo se habla mal de gobierno en un sitio como este? Precisamente para no despertar sospechas. Llegó el hombre. Mírale la cara de conspirador que tiene. Coronel Mota. ¿Cómo estás, Izquierdo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, él es Pedro Elías Ferrer. ¿El loco? Prefiero a Pedro Elías. Disculpa. Puedes llamarme Mota. Además, estamos en confianza, ¿verdad? Bueno, me imagino que ya Izquierdo te habló del asunto. Lo que queremos es tumbar a este gobierno. A punta de tanques, si es necesario. Pues de entrada le digo que yo comparto esa necesidad de cambio. Pero no creo que las armas sean la vía para conseguir. Mi credo es cambio sin violencia y con conciencia. ¿Por qué? Clara. Ya va, a ver, nos vienes conmigo. ¿Cómo es eso que nos vamos para la calle? Quiero que me acompañes. Eso. Simplemente te vienes conmigo y nos vamos. ¿En serio me vas a ayudar? Te voy a ayudar, pero no como tú quieres. Ay, ya va, ya va. Si meterme en la basura como una concha de plátano, porque esto es mejor de lo que yo pensé. No es necesario que te lleves nada. Ay, ya va. Perdón. No es necesario que te lleves nada. No hace falta. Solo me importa que vayas tú. No, eres un milagre. No estoy ayudando a fugarte, Sira. Voy a llevarte a una clínica. Quiero que te hagan unos exámenes. Eso es todo. ¿Me entendiste ya? Chico, yo pensé que tú te estabas reuniendo con gente que realmente está comprometida con el asunto. Ay, no te creas, Mota. Pedro Elías está en la jugada. Y si te dijo eso, que a él no le gusta la violencia y tal. Bueno, eso es porque ahorita él se siente un poco confundido. En fin, problema personal. De todas maneras, no tienes por qué haberlo citado aquí. También es así que voy a tener que retirarme. Pero antes quiero decirte algo, loco Lía. Si intentas delatarme o te metes en el paquete de querer denunciarme como conspirador, te aseguro que el único perjudicado que ibas a ser tú. Eso no va a pasar. Yo seré loco, ingenuo, pero nunca delató a mí. ¿Vio? Así que se puede ir tranquilo. Y disculpe la sinceridad. ¿Qué riñones tienes tú? Pero Lía, ¿cómo me vas a hacer esto, chico? ¿No ves? Ahora voy a quedar como un bolsa con la gente del complot. Yo creía que tú eras un bravo. Sabes ser la periodista esta que te endulzó las convicciones. Tú nunca me preguntaste si me gustaba la guerra. Y por la periodista esa que tú llamas. No. No me endulzó las convicciones. Porque esa mujer es mucho más que una convicción. Es una fe. Escúchame. No deberías ponerte así por la mujer de un bicho. Porque eso es lo que es Paulino Almeida por si no lo sabías. Un bicho, un corrupto y un asesino. Eso es lo que no ves, Julio de Jesús. Que mientras él está con sus jefes, yo tengo que embadurnarme la vida tratando de parapetear esta casa. Ay, Julio. Ay, Julio. Ay, suera. ¿Qué le pasó? Parece un dármata. Ningún dármata, chica. ¿Que alguien tiene que ponerle orden a esta casa? Dos manos de pintura, ¿sabes? Dos manos tuve que gastar en el mural ese. Y sin ayuda de nadie. Yo solita. No es que a mí me encanta como me ayudan en esta casa. ¿Le fascina? Ay, suegra. Yo la ayudaría. Lo que pasa es que con todo este rollo de la separación tengo los nervios. Usted sabe. Además, me tuve que tomar un carmante y aquí estoy. Con una modorra increíble. ¿Y tú? ¿Por qué no ayudaste a tu abuela? Porque la pintura me da alergia. Ay, sí. La pintura me da alergia. Mira, hazme un favor. Puedes llevar los potes de pintura allá a la cocina y lavas las brochas. Mira, ¿y cuál es la reidera tuya? ¿Qué pasó? ¿Yo? No, nada. Aquí feliz. Ay, sí, claro. Feliz. Porque mañana en el liceo te vas a encontrar de nuevo con el malandrito ese de Amilcar José, ¿verdad? Esa es la reidera. Eso la está diciendo usted, abuelita. Ay, Regina. Por favor, ¿me traes un vasito de agua? Es que no me puedo ni mover. Ay, sí. ¿Y por qué, Aida? ¿Estás recién parida? Ay, suegra, no se ponga así conmigo, ¿vale? Y por cierto, don Julio se le perdió por ahí. Yo no sé si por ahí o más allá. Perdón. Iba muy emperifollado a cenar y que con su jefe. Bueno, por una extraña razón no me llevó. ¿Será que ahora, bueno, en los trabajos no aceptan a las esposas? Ojalá, Mayuín, que el anuncio laboral que ha motivado esta reunión no sea para votarme. Porque si no, bueno, las flores se van a marchitar y las ganas de tomar vino también. Ay, no se preocupe, que nada de eso va a pasar. ¿Por qué no se sientan? Gracias. Gracias. Muchísimas. Gracias. Están preciosas. Después le pongo agua. Sí, sí, no se preocupe, mire. Yo le... Yo, yo de verdad que le doy las gracias, ¿no? Le doy las gracias porque me voté o no, usted me está convirtiendo, pues me está graduando en el hombre más afortunado al permitirme esta noche contemplar la más hermosa que nunca. Si es que eso es posible, ¿no? Vaya que me lo voy a tomar en sí. Ay, Paulino, de verdad perdóname, pero es que me siento... realmente no sé cómo me siento. Ojalá y ese suspiro me esté diciendo que quieres comenzar de nuevo. Eso significaría para mí que, bueno, que tengo esperanzas de recuperarte. Ay, Paulino, por Dios, yo soy tu esposa. No tienes que recuperarme nada. Lo que pasa es que, bueno, lo que sucede es que teníamos mucho tiempo que no estábamos así. ¿Por qué dijiste que Paulino Almeida es un corrupto y un asesino? ¿Tú tienes pruebas de eso? Pruebas como pruebas no tengo, pero ¿acaso no estás con Contreras? ¿Ah? Con la burguesía, con el sistema, pues. Entonces, otro bicho. No vale, yo me voy. Yo no aguanto. Bueno, ¿pero qué pasó, camarada? ¿Por qué te pones así, hijo? Porque así, chico. No se puede iniciar ningún cambio hablando pistoladas. Me molesta. Es más, hay muchas cosas en este sitio que me molestan. ¿Qué pasa? Si usted no me toma en serio, me voy a ver obligado a no sonreír. Y eso sería una contradicción, porque yo cada vez que la veo, pues, soy feliz. Y si soy feliz, pues, tengo que sonreír. Entonces usted dirá. Diga una cosa, Julio. ¿Cómo ha podido usted mantenerse tanto tiempo solitario? Usted no ha tenido deseos, de buscarse una compañera. No sé, yo se lo digo porque cuando usted me llevó a ver la tumba de su esposa, yo me sentí confundida. Y la verdad es que yo he sido prejuiciosa con usted, la verdad. Es que, mire, yo le voy a decir algo. Es que, bueno, es que la pérdida de de mi difunta esposa, pues, fue tan enorme, tan enorme que, bueno, que yo sentimentalmente soy así como negativo. mire, yo me siento así como, como un toro, pues, metido en una cristalería. Y con miedo a romperlo todo. Mire, miedo, inclusive, bueno, a otra relación, pues, que, que le vaya a hacer daño. Pero, bueno, usted comprende, ¿no? Sí, pero usted no puede ser tan, tan pesimista. No se da cuenta que la vida comienza todos los días. Mire, usted recuerda aquella fecha final en la lápida. Sí. Bueno, esa es la fecha en que se congelaron todas mis ilusiones, Carmen y Elena. Todas. Ya te dije que no es nada, Paulino. Fue el vino que me acaloró. una cosa es acalorarse y otra es quedarte como si te hubieran reseteado. De repente te quedaste muda, claro. Viste para allá y te... Pedro Elías. Paulino. La peor preocupación, aparte de dejarla de ver a usted un día, es que Paulino y Pedro Elías se conviertan en enemigos irreconciliables. Bueno, Julio, yo le di un voto de confianza a mi hija. Sí, yo se lo di porque yo sé que ella es incapaz de cometer algún error con Pedro Elías y debido a ese voto de confianza yo no le voy a decir nada que Pedro Elías y Paulino son hermanos y ella se mantendrá así como la mujer íntegra que es. Es más, yo no pienso darle ese disgusto a usted que ese sea nuestro secreto. Me gustaría tener mucho secreto con usted, pero bueno, me conformo con eso. Por ahora. ¿Sabe qué? Yo me siento mucho más tranquila desde que comprobé que usted era viudo y no un hombre embustero como hay tantos por ahí. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Bueno, Julio, porque yo yo me siento atraída por usted. Y yo lo único que le pido por favor es que no me mienta, no me engañe porque eso eso me destrozaría la vida. Yo no quisiera pensar que esto es un espejismo lo que lo que nos está pasando y no quisiera pensar que es mentira ese hombre maravilloso que yo veo con usted. Buenas noches. Gusto en verlos. Buenas noches. El gusto es para nosotros, ¿verdad, mi amor? ¿Por qué no te sientas y así brindamos? ¿Qué te parece, mesonero? Este, traigo otra copa, por favor. En verdad no quisiera incomodarlos, yo por casualidad estaba aquí con una amiga. No, 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 al contrario, fuiste muy oportuno, Pedro Elías, no nos incomodas, para nada. Sabes que estuve conversando con mi esposa y bueno, tú sabes que ella es muy sincera, tú la conoces y me confesó eso que hubo entre ustedes, eso que sintieron, pues sobre todo ella. Y yo quería brindar, yo quería brindar por esa interesa que tuvieron para no ensuciarse la conciencia con un adulterio. Gracias. Y poder sentarnos los tres sin miedo a mirarnos a los ojos y degustar un buen vino. Brindo porque decidieron lo que dos personas adultas y con principios hubieran decidido. No tendría que robarte para que brindes con nosotros, ¿verdad? No quiero brindar, Paulino, esta situación me parece incómoda. Mire, amigo, hablemos claro, aquí no cabe ningún brindis. Pero bueno, Pedro Elías, me estás despreciando. Además, yo pensaba invitarte a que compartieran un rato con nosotros. Clara y yo pensábamos irnos a bailar. No, gracias. Me parece descortés someter a Clara a esta situación y que sirva este encuentro para reiterarte mi respeto y que puedas andar tranquilo. Yo no me meto donde no quepo. Buenas noches, Clara. Me quiero ir de aquí, Paulino. Si eso era supuestamente un dinero destinado para la escuela que está comiendo este pueblo como te iba a decir yo creo que saludo. Salud. Salud. ¿Y la verdad qué le pasa? Es que yo la miro y me pregunto por qué usted es tan hermosa. Dígame por qué es tan hermosa. Ay, Julio, usted tiene unas cosas. Ni que yo fuera un atraco tampoco, por Dios. ¿Cómo que no? Mire, en este preciso momento yo soy víctima de sus ojos. Sus ojos apuntan directamente a mi pobre corazón. ¿Y y sabe por qué? Pobre corazón, Carmen Helena, porque bueno, bueno, porque ya no tienen los oríos de... Bueno, quiero decir, aquí hay toro para rato, Carmen Helena. Vamos. Usted va a se ruborizar, don Julio, por Dios. Usted sabe una cosa, que a esta edad ruborizarse es una ridiculez del tamaño de un tren. ¿Cuál edad? Si usted está en la flor de la vida. Mire, si usted fuera una fruta y usted está a punto, en el punto justo de la maduración jugosa, tersa, turita y dulce. Mire, a mí, a mí no me gustan las frutas verdes, a mí me gustan las mujeres en el esplendor de su madurez. No, deténgase, deténgase, por favor. No le hagas eso a mi pobre corazón, Carmen. mira, precisamente, disculpe, don Julio, usted es un hombre de la cual cualquier mujer se sintió orgullosa, pero, lo que pasa es que yo soy su jefa y usted sabe, la oficina, las habladurías y a mí no me gusta estar en boca de nadie y mucho menos ahora que el señor Miller quiere que levantemos las ventas en la región andina. ¿Eso qué tiene que ver? No entiendo. Bueno, eso es precisamente la noticia laboral que yo le tenía. El señor Miller quiere que vayamos a los Andes a levantar las ventas, quiere que vayamos juntos y, bueno, habría que vivir ahí un tiempito, ¿no? ¿Nosotros dos? ¿Solos? Ajá. Yo estoy muy contento por ti y por mí porque hemos llevado esta situación como tiene que ser. ¿Qué pasa, Paulino? ¿Qué desean los señores? Yo quiero un whisky 18 años en La Roca y para la señora una copita de vino blanco. Ay, ya voy al baño. Te espero. Ay, pero qué mala puntería. ¿Para dónde vas? Al baño. Mira, ¿qué te pasa? Ay, ¿tú estás loca? ¿Qué? ¿Qué crees tú que estás haciendo, Lola? Suéltame, no se aburra, Manny. ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar claro. Tú y yo los valientes, los armados, tú y yo vamos a vivir. Acá son quitados, quitados, tú y yo acá son quitados, quitados, quitados. ¡Uh! ¡Anda! Pero bueno, destápate conmigo. Sin reservas. Este amor con miel y unos ideales, este amor con besos fieros, eróticos, este amor se defiende a calzón, quitados, quitados. Tú y yo sin misterios, sin tapujos, quitados. Oye, mira, que tú y yo vamos a hablar a calzón, quitados. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, oa, canzón, quita. Eh, oa, canzón, quita.